Hola, hoy os traigo un vídeo donde os canto una canción muy fácil que es Palo Bonito de Luis Paschetti, que no sé si se pronuncia así, es argentino y os invito, si no lo conocéis, a conocerlo, es para animaciones o si trabajáis con niños o con adolescentes o hasta con adultos para hacer canciones y la canción que hoy voy a hacer dice así Palo, 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 palo bonito, palo eh Eh, 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 palo bonito, palo eh Repito Palo, 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 palo bonito, palo eh Eh, 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 palo bonito, palo eh No sé si lo he hecho muy bien Hay una versión que ayuda también a hacerlo mejor quizá que dice así, que dice Palo, 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 palito, palo eh Eh, 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 palo, palito, palo eh Palo, 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 palito, palo eh Eh, 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 palo, palito, palo eh No sé si os ha gustado, ya veis que el palo, el palito, que en este caso puede ser el palito o el bonito Y el E ¿Vale? Venga, probadlo a ver si os gusta A mí me sale así, así, eh, no soy muy habilidosa Hasta luego, adiós A mí me sale así, así, eh, no soy muy habilidosa